¡Vamos, vamos, vamos! la 2ª posición 1 fois 2ª y otra vista 3 y otra vista 1 x y se te quede en el lado de la izquierda y se te quede en el lado de la izquierda y se te quede en el lado de la izquierda para volver a la izquierda ¿sabes? ¿estás? ¡Vamos! Voy a intentar ver la valoración que se ve mucho más que el chile en haya que el terro fit 1 poa ahora, la 2ª posición 18 poa la 1ª-9 ahora, 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 yo voy a hacer lo que es el tercero y lo voy a hacer como el tercero como esto, yo voy a riscar con una vez, con una vez, con una vez, con otra vez y con otra vez, me voy a hacer eso Gracias. 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 Gracias.